De esa misma transmisión tenemos hoy entre nuestros galardonados a quien contagia esos sentimientos a través del baile y la querografía, don Jesús Rafael García Hernández, Rafael Amargo. Admirado en todo el mundo por ese genio que lleva dentro desde niño, don Rafael puede enorgullecerse de haber encontrado una de las fórmulas más ansiadas en su disciplina artística, la de aunar las concepciones tradicional y actual del baile flamenco. Don Rafael ha contribuido a hacer grande a España y a la cultura en español, llevando sus espectáculos por festivales y teatros de todo el mundo, la Ópera Nacional de Beijing y el Teatro Bolshoi de Moscú o el New York City Center en Estados Unidos. Y nos ha quedado ahí y quiero recordar aquí y ahora su colaboración con el equipo español de gimnasia rítmica que llevó a nuestras chicas a conquistar, gracias a su coreografía, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.